www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo, yo intenté hacer una planta de lácteos las jubones. ¿Qué pasó? Hicimos la planta, se arregló la planta, esperen, 5 mil pequeños productores. Sucedió que el presidente corre al ministro, y usted sabe esto porque yo le conté, y yo le conté que la planta está cerrada. ¿Qué pasó? El presidente Correa hizo un acuerdo con una empresa a cambio de un tema de una cooperación de Japón, y subieron los precios. Cuando yo tenía 5 mil pequeños productores que vendían todos los días la leche, al precio justo que en esa época el oficial era 39, a 39 centavos, le ofreció a esta empresa un proyecto con Japón a cambio de que ellos pasen y paguen a 45 en ese momento. ¿Qué pasó con todos los pequeños? Les estoy contando. Correa, para fregarnos las jubones, fue donde unos señores de las grandes productoras, ¿y qué les dijo? Paguen a 45 a cambio del proyecto que yo tengo con el Japón. Pagaron a 45, ¿y qué pasó con todos los pequeños que trabajaban con nosotros en las jubones? ¡Se fueron! ¿Y qué pasó con la empresa? ¿Cayó? Después la empresa ya no les pagaba 45, y regresaron a decir págueme a 39, y yo ya no tenía para pagar la 39, ¿sí o no, Fausto? Esa es la verdad. Entonces también es de lado y lado. Yo tengo ahí una empresa que puede producir, ministro, 8 millones 942 mil 500, pero no tengo la plata, no tengo liquidez para pagar. Yo puedo producir 24 mil 500 litros diarios. Podemos producir con copro jirón. Aquí está Fausto. Estamos cerrando porque no tengo liquidez. La planta está lista. Ustedes saben que yo compraba 9 mil litros diarios de leche. El señor Paúl Carrasco, usted dice, su planta. Yo soy también... ¿Su planta de la prefectura? No es solamente de la prefectura. ¿Por qué? Porque ahí hay socios, que éramos socios, que nosotros quisimos, que hicimos nosotros, gracias al señor, que solamente nos ayudó a sacar el dinero y no a sacar adelante la planta. A nosotros nos ayudaron a sacar la planta, el golfillo, sí, pero no a sacarla adelante. Y por la misma razón, nosotros entramos del 49% y usted entró del 51%. ¿Y ahora con cuánto estamos? En vez de a nosotros levantar a los pequeños productores, ustedes nos apuntan. Lo que ha dicho el señor prefecto es una realidad, sinceramente. Tenemos una planta. Nosotros, señor ministro, somos 250 socios que conformamos copro jirón. Y de ahí, pues, por algo, llegó, como dijo en ese entonces, la señora Liliana Guzmán, que era el salvador o enviado de Dios al señor prefecto y nos salvaba la planta para poder nosotros recoger nuestros dineros investidos. Pero no sucedió eso. Entonces, si es que ahora piensa, señor ministro, reactivar, yo sí les pido a las dos autoridades aquí presentes que no se meta mucha gente por política. Para manejar 20 mil litros de leche o 30 mil litros de leche basta seis personas. Tenemos gente con experiencia. No como ha sucedido anteriormente. Cuando arrancó la planta metieron cerca de 30 personas. Nosotros perdimos muchos bienes también en ese entonces.